Hacer conocernos que el día de ayer hemos tenido conocimiento de un hecho de sangre ocurrido en horas de la noche, aproximadamente a las 21.30 horas. La policía ha informado de la existencia de un cadáver de sexo masculino, el mismo sería de nacionalidad brasilera, en el barrio Emanuel de Covijes, quien habría recibido varios disparos de arma de fuego. Aproximadamente a las 22 horas nos hemos constituido al hospital Roberto Galindo para hacer la autopsia médico legal, conforme señala el procedimiento. Hemos realizado esta autopsia, logrando percatarnos de que han sido aproximadamente más de 10 heridas penetrantes, producidas por un arma de fuego que sería un calibre 9 milímetros. Entonces, la víctima prácticamente ha fallecido por un traumatismo cráneo encefálico, siendo este el órgano vital que ha ocasionado la muerte violenta de este ciudadano. ¿Se ha perdido, ha perdido? Bueno, por ser el hecho reciente, la policía todavía está en la búsqueda de los posibles autores, están en la búsqueda de los vídeos de las cámaras de seguridad, los testigos, vecinos. Entendemos que hay algunas personas que no quieren dar mucha información justamente por la gravedad de este hecho, pero sin embargo la policía todavía está en la identificación y búsqueda de estos autores. Por la magnitud del hecho y la característica también del hecho, se trataría de un ajuste de cuentas, justamente porque la víctima prácticamente ha sido acribillada. Los asesinos en este caso han asegurado justamente la comisión de este delito porque no está basado con un solo disparo, sino más de 10 disparos. Entonces, creemos que esto se trataría de un hecho de ajuste de cuentas, pero obviamente no vamos a descartar otras hipótesis que también se van a venir en la investigación. No, no tenemos esto todavía, esa información, pero sin embargo a lo largo de la investigación seguramente con el certificado de HAB, de repente algunos antecedentes que la policía nos pueda proporcionar, vamos a verificar esta situación.